Our next game is Wackawagi Wackawagi And have fun Gracias, este Wackawagi A ver que es, le tengo que pegar al coso Ok, uh, esta es una Oh no, me va a pegar el No se, vamos, aposta es un jueazo Y encima saben que siento Que va a seguir sacando juegos esto Esto tiene potencial a que no termine nunca esta mierda No, no, voy a tener que estar Rapidísimo acá boludo No Wackawagi Ok, la reacción básicamente Este es de reacción 18 agujeros Ok, en cualquier lado puede aparecer De los 18 agujeros Eso es lo único Uh, va a estar durísimo Son 18, aparte lo peor es que ahora hay que moverse mucho ¿Eh? Have fun Pero pará, ¿ya arrancó esto? No entiendo ¿Ya arrancó? ¿Ya arrancó? Está ahí, lo vi, lo vi Está ahí O son varios No entiendo Son varios, son varios, son varios Tengo que estar muy atento Este casi me pega ya Ok, ok O sea, pensé que era uno que salía por diferentes lugares Y hay muchos Uy, este casi me sale Son una banda, amigos Son una banda Tengo que estar muy atento Aparte no se ve muy bien que digamos Ok No, es muy quilombero esto, amigos Es una locura Ahora que sé que son varios Ya entiendo cómo funciona Y que tengo que ir sí o sí Jugar así Así tengo que jugarlo así o sí Porque si no tengo tardo mucho Y tengo delay Ok, ok Estoy muy atento Estoy muy, estoy muy atento Estoy concentrado, estoy concentrado El tema es que no se ve bien ¿O soy yo? ¿Ves? Ahí lo veo pero de pedo Ok, en las esquinas no me voy a esforzar hasta verlos ¿Ves? Ahí Tipo, en los que sean difíciles de ver No voy a perder el tiempo No voy a ver si hay alguien Tipo, voy a esperar de última que salga un poco más Porque de última tiro un reflejo y trato de sacarlo ¡Ay ya! Le erré Tranquilos, tranquilos Vengo bien Tardé una banda para ese No me di cuenta No lo escuché Bien Uff, tardé un montón Estoy tardando mucho Los de arriba no los veo bien, amigo Tranquilos Vengo bien, vengo bien Confíen Bien, chat Bien Bien Excelente Excelente, excelente Uff Ah, qué tensión, amigo Fue mucho mejor el otro igual, eh Este juego no estuvo tan bueno No Ah, me dio otra pista Bien O sea, bien Me falta un juego solo No estuvo tan bueno como el anterior, ¿no? ¿Qué les parece? El anterior siento que estuvo mucho mejor Ok Trenco de uno Y el... Pará, ¿no tengo dos de estos? ¿What? Pero si me diste... No entendí Bien, vamos Uff Qué raro que estuvo eso, amigo Me desesperó mucho igual, eh Aparte, al último El ruido de todos juntos No sabés dónde están, amigo No podés diferenciar de sonidos ahí, ¿entendés? Como que ya llega un punto de que no se puede Esto no me gusta ni en pedo, eh Esto no me gusta ni en pedo, flaco Te aviso que no me gusta ni en pedo esto No entiendo ¿Alguno entiende? Uy, la puta madre No, voy a tener que correr No voy a tener que correr de nuevo No, no me vas a correr, por favor, te lo pido No, no me vas a correr No, no abras No, no, no No, no, no 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 abras, no toques eso No Pero no se abrió esta ¿No se tendría que haber abierto esta? ¿Por qué no se abrió esto? Porque si viene por acá estoy regalado Pero no puedo correr para abajo porque está atragado y acá no puedo subir ¿Este boludo me abrió? ¿Me abrió? Igual ahora sabés cómo me hace correr, hijo de puta, ¿no? No me va a abrir porque está aburrido Mmm, tengo un miedo a este forro Ah, ok, ok, ya entendí, ya entendí Ah, pero tengo que sacar de este ¡No! Ahora sí la cae, ahora sí la cae Vamos acá Es acá Acá le tengo que abrir Ahí va ¿Viste que había algo más? Esto está acá Agarro así Ahora le tengo que tirar a esto Claro, pero será de este lado entonces ¡No, no llegó! Llegué ¿What? ¡No! ¡Se me terminó! Ok, ok, entendí ¿What? ¿Qué es esto? Pará No quiero ni saber Me chupa un huevo si hay algo ahí Tengo que ir por acá Así que no me puedo chupar un huevo Está perfecto que esté esto acá Porque si no, no puedo oler Ah, y acá caigo donde estaba el barril ¿O no? El barril La mierda Exactamente O sea, agarro así Agarro así, ¿no? Bien Ahora toco esto Bien, esto estuvo increíble Esto estuvo increíble Bien, bien, bien Estoy haciendo un speedrun básicamente Tengo que prender estos dos Y ya se abre Uh, pará, acá está esto Ah, acá está este también ¿Qué es esto? A ver ¿Quién es eso, flaco? Me encantaría que haya subtítulos Y no entiendo una mierda Podemos seguir jugando, ¿no? ¿Qué les parece seguir jugando? Hola, miel Hola, miel Casi me agarra, casi me agarra, casi me agarra Ah, esto tiene que romper allá arriba O yo me tengo que subir arriba Ay, se va Se va, se va, se va, se va Se va Sí Uy, me hizo concha What? 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 ¿Por qué me moví así? Ah, por las maderas ¿Y para qué fue todo eso? ¿Me tengo que tirar yo? No creo Ah, ya ¿Qué te pasa? Sí, sé que fue para romper las maderas Ah, es que esta parte no vine yo Claro, ahora entiendo Eh, qué cantidad de manos ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Eh? ¿Ustedes vieron eso? ¿Ustedes vieron lo mismo que yo? ¿Me explican qué fue eso? ¿Pero qué fue eso? O sea, no entendí Fue como que Estoy como que me dilató el corazón Y Y no sé Me mareé No sé No sé ¿Ostedes lo vieron, no? No es que me pasó a mí eso Ok, chat Último juego, ¿eh? Último juego, chat Uff Ey, estuve muy bien con los dos ¿O no, chat? Estuve muy Bien ¿Pero por qué lo tuve que abrir yo, boludo? Cualquiera, amigo Ok, este juego se llama Statues O sea, estatuas Calculo ¿Qué es esto? Tengo ganas como de meter algo acá adentro, ¿no? ¿No sientes que hay que meter algo acá adentro? Bueno, no sé Como que siento que estaría bueno meter algo ahí adentro Igual no sé lo que es Bien Esto tiene que ser así Eh, así Y ahora Ah, ya entendí, ya entendí Me confundí de coso Acá 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 hay otro Y no me di cuenta Ah, qué boludo Bueno, le tuve que pegar ahí Uh, esto va a estar re difícil Tocar esto Tocar esto Tocar esto Le re ¿Pero por qué? Ah Es que es primero al otro ¿Qué? ¿Qué? Toco acá Bien, bien No, no era difícil El tema es que yo me estaba apurando con Me estaba apurando con ¿Cómo es? Con el ¿Qué es eso de toda gente corriendo, boludo? ¿O qué es? Pero esperen Esperen ¿Qué abrí con eso? ¿Qué logré hacer con eso? Ah, acá está el quilombo Ah Acá está el verdadero quilombo Ah, acá se viene complicado, creo Este es el último, chat Este es el último Statues Las reglas ¿Qué? Cuando se apague la luz me muevo Bien Ok, entiendo Es como Ay, acá está ese hijo de puta Qué bicho horrible Ok, me tengo que mover cuando la luz está apagada Cuando está prendida me tengo que quedar acá Calculo que ahora me abren Parece fácil, pero no va a ser fácil, amigo Claramente no va a ser fácil Perdón, no te entiendo mucho Uh, dijo que me merezco morir solo Oh, hija de puta Ah, me puedo mover Ah, es que claro, viene acá Tengo que apurarme porque viene Tengo que seguir por arriba, ¿no? Me morí Es que me morí Es que me agarró Es que me agarró Es que me agarró No avanzo acá, amigo No avanzo acá No avanzo acá No avanzo acá Directamente No avanza esta mierda Me dio un hard Voy por el hard Voy por el difícil Voy por el difícil Voy por el difícil Porque esto debe ser Dale Voy por el difícil Porque siento que el fácil es el difícil ¿O no? No, ya está acá Estoy haciendo lo más rápido que puedo Pero no me da el tiempo, amigo No, está acá cerca Está acá cerca Está acá al lado mío Está acá al lado mío Ay, lo tengo atrás Lo tengo atrás Por favor, apagate Por favor, apagate Luz de mierda Cate, por favor Perdón, perdón Perdón, perdón Dale No se apaga No, no, no Ok, avance Avance bien ahí Avance bien Por favor, por favor Apagate, apagate Apagate, apagate No se va Ok, vengo bien Vengo bien, vengo bien Vengo bien de tiempo Vengo bien de tiempo Tranca ¿Por qué elegí el más difícil? ¿Alguno me dice? ¡Ay, la cagué! Ah, no Por acá no es ¿Me bugeé? Estoy bugeado No Y do you want to load the last autosave? Y sí Porque no me queda otra Yo voy a decir algo Si esto me lleva a una parte muy lejos Me meto la botella en el orto Esta Así como la ven Si ya la cago un poco Arriba colgate Ah, no me digas que Ah, no lo puedo creer Ah, soy imbécil Ay, soy tonto, amigo ¿Por qué no me avisan, boludos? Vamo al medium Vamo al medium ¿Está mal si digo Siento el gusano en el culo? Sí, ¿no? Es lo mismo que el otro esto, amigo Nah, vos venías más atrás Sos un bicho mentiroso Hijo de mil put... Que me perdone, que me perdone Me confundí Me robé un salto ahí, ¿eh? ¿Dónde tengo que ir, chau? ¿What? ¿No sé dónde estoy? El hoyo, Germán Ah, boludos de mierda ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué me mareo? Me dice que vuelva Porque me va a dar el código ¿Sabés que no le creo A la puta esta? Se está enojando, se está enojando Perdón, voy, voy, voy ¿Qué querés? Por... Me morí, mamá Mamá, me morí Mami, me... Basta de gritarme así Ah, estoy acá No pasa nada ¿Voy o no? Bueno, voy Ah, pero es por allá arriba Soy un boludo de mierda Pensé que tenía que volver Claro, es por acá esta mierda Estoy yendo, estoy yendo, mamá Ah, no estoy yendo, ¿no? Creo que no estoy yendo Creo que le mentí a mi mamá ¿Qué? Pero no entendí yo A dónde tenía que ir, amigo No, pero ahora no me va a dar el código ¿Cómo me voy, amigo? Si la trola esa tiene el código Rotate top 90 de gris Rotate top 90 de gris Ah, me caigo acá, ¿no? Llego a un punto Donde... Ah, soy muy pelotuga A lo mejor onda te lo digo No, gracias a vos, flaquito Agarrame las bolas con la mano ¿Dónde está la nota? ¿Aca? ¿Esto es una nota? Problem de hostil Bueno, mirá si voy a leer eso, boludo Lee la nota del botón Pero, mi amigo, es un texto Son ocho párrafos en inglés, boludo ¿Qué? ¿Ahora qué hago con eso? Encima no entendí Ok, yo creo que acá Voy a la izquierda Agarro el juguete que va ahí Y ya está O sea, eso creo que es la idea de todo, en realidad ¿Qué tengo que hacer? Ok Ok Subo, 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 subo Ok No Pero ahí caen Ay, no entiendo No entiendo No, subo Básilón Excelente Soy muy buena Soy buenísimo Ok, sigamos, dale Tengo que poner el juguete acá, ¿no? ¿Era ese? Gracias Permiso, paso, eh Vengo por acá ¿Para qué es esta mierda? Danger Confine the space Permite No te entendí Pero mientras acá no me corra ningún bicho, amigo Ok, no se puede ¿Qué habrá por la izquierda? Me quiero sacar la duda, boludo Voy a ir igual Voy a ir igual Porque ahora tengo No, no me puedo caer con la duda De que hay en la izquierda Me parece que no me gusta este lugar, eh Ah, es lo mismo a mierda ¿O no? Ah, no es diferente ¿Sabés que creo que sí o sí es por el otro lado? ¿No les parece que sí o sí es por el otro lado? Ah, porque claramente esto no me da energía Si es por la derecha sí o sí esto Porque siento que acá no es todavía No sé, voy a probar Qué sé yo, no tengo idea Se me trae un poco el pati Eh, amigo No encuentro ningún cassette En serio Me da un poco de paja esto Porque me encantaría meter cassettes acá Y leer o ver qué dicen Ok Este viene desde... No, de acá atrás no puede ser Acá dice que necesita dos ¿Y el otro viene de allá? ¿Sí no puedo ir para el otro lado, amigo? ¿Por qué no puedo ir para el otro lado, amigo? Sí puedo Ah, no, pero acá vine Qué pelotudo Ah Era re por acá Estuve re bien O sea, en el primer momento estuve bien A ver Ok ¿Esto cuándo se va a abrir? Pero ahora tengo que hacer lo mismo ¿O no? A ver Quiero pensar un poco Porque claramente así No va a andar esto ¿Sabes con el problema? Que ahora me quede sin eso Es acá Ahora es Suelto Agarro Voy Agarro Voy Toco Voy Toco Voy ¡No! 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 Y ahora me lo meto en el horto Ok, ok, ok Entendí, entendí, entendí Ahora sí, ahora sí Está bien lo que hice Está bien lo que hice Yo cierro acá Agarro Voy Voy Le pego Voy Se abre Tengo que esperar que se abra full Hija de puta Pero, ¿cómo no? ¡Amigo! Increíble Ok, y esto se prendió, ¿no? Ah, se abrió la puerta acá Claro, qué boludo Eh, 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 ya ¿Qué? No 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 ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué mierda pasó? ¿Por qué? Perdón, perdón ¿Pero qué hago? Abrime No, 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 no Esto es una mierda Esto es una mierda Uy, me asusté una banda, amigo No, no sé Un último juego No, ¿quieres jugar a la escondida? No quiero Me tengo que esconder Me tengo que esconder Me tengo que esconder Me tengo que esconder O sea, no me tengo que esconder Creo que tengo que correr claramente, ¿no? Claramente me tengo que escapar de acá Pero no sé a dónde tengo que ir Bien, bien, bien Vengo bien, vengo bien Ok, ok Estoy bien, estoy bien Tranca Siento que Ok, creo que estoy bien Creo que estoy bien, chat Creo que me estoy yendo bien Claramente no puede venir para acá tan rápido O sea, en realidad sí Porque es el bicho, hijo de puta, ese ¿Qué se abre acá? Ok, ok, estoy bien Yo cierro la puerta por las dudas No entiendo dónde estoy yendo Igual, chat No entiendo dónde estoy yendo O sea, literalmente me la estoy mandando como Si sabría para dónde ir Pero no Agarro las dos Bajo What? ¿Cómo? Estoy escondido acá, ¿no? No estoy escondido acá Es en orden ¡Ah! Acá está el orden Azul segundo No Rojo primero Segundo azul Tercero verde Cuarto amarillo Me olvidé Rojo primero Azul segundo Tercero verde Cuarto amarillo Rojo primero Rojo primero Azul segundo Tercero amarillo Y cuarto verde Corre, 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 flaquito, corre, 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 chau, 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 me fui, me fui ¿Qué hacía acá? ¿Qué hacía acá? ¿Qué hacía acá? ¿Qué hacía acá? Ay, no lo puedo creer El tema es a dónde voy ahora, ¿no? Me cierran la puerta de atrás Y ella está delante ¿Qué? ¿La tengo que cagar a piñas? Que venga, lejá de mí el pu... Cierran los ojos Ya entendí, ya entendí No entendí Por favor, que necesite el sol de la mano Agárrate, 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 agárrate No aguanto No aguanto No aguanto Me suelte ¿Ya está? ¿Me voy? ¿O sea, sigo por acá? ¿Por qué hay un horno acá, amigo? ¿What the fuck? ¿Por qué hay un horno acá? ¿Y qué hace esto? ¿Qué está pasando? La tenés que prender fuego A ella ¿Qué hace eso? ¿Qué activa eso? Ensure the machine is clear of the... May... May... Play... ¡Ah! Hay que arreglar esto Está roto Ok, ok Ahora entendí Ahora entendí ¡Ah! ¿O no? ¿Pero si es esto? ¿Es eso o no? Arriba, Ger Pero no puedo subir, boludo No entiendo dónde está ¿Qué? Acá no hay nada, ¿no? No Acá me va a dar el cuando ya lo queme, calculo Con la escalera ¿Pero para qué hago ahora? No entendí O sea, buenísimo esto Tranquilos, chicos Tranquilos ¡Ay, soy buenísima! ¡Ay, qué bueno que soy, amigo! ¡Qué paja! Lo quise speedrunear, chat Me salió sin querer, perdonen No era la intención speedrunearlo Pero bueno, salió sin querer ¡Ah! ¡Vení, si querés! ¡Vení, si te da! ¡Amigo, la hice bien! ¿What the fuck? ¡Amigo, la resolví increíblemente bien! ¡Ah, no! Soy muy bueno Nada más Hacete a vertear nomás ¡Ay, amigo, qué bueno que soy! No sé qué onda Este juego es como Es como mi, mi, mi ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué le pasa? ¡No! Amigo, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! ¡No, no! ¡Perdón, perdón! ¡Ay, amigo! ¡Me va a agarrar! ¡Me va a agarrar! ¡Me va a agarrar! ¡Por favor, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! What the fuck Amigo, what the fuck Amigo, what the fuck Ay, no me gusta para nada esta parte, amigo Corre, corre, corre Necesito agarrar rápido la cosa de arriba, si no me va a agarrar Chao, chao, me fui, me fui Perdón No sabía Ah, sí, ganamos, chat Bien Perdón, 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 perdón Y antes de que se abra la puerta voy a tener el bicho en el orto Acuérdense de lo que les digo, miren Dale ¡Ele! ¡Eh, joda! Pero, pero, what the fuck Me voy a quedar acá bien cerca El tema es que esto tarda en abrir, amigo Chupame las pelotas Esto tarda en abrir, boludo Mirá Le agarré la mano Come, puta, come, puta Come, come, come ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahí? ¿Ahí adentro? Tomá Hija de puta, morite Morite Eso, eso, así Le voy a sacar una foto Ahí está la concha de tu madre ¿Qué es eso? No No me gustó lo que vi recién No me gustó para nada lo que vi recién ¿Qué es esa mierda que agarró? ¿Qué pasó? ¿Por qué vino una araña y se la llevó, amigo? Es como que la maté pero se murió sonriendo Ya que la hija de puta sabía que la iban a salvar O no sé si la salvaron Creo que no la salvó Amigo, no la pueden haber salvado Ustedes vieron como le explotó toda la panza, amigo Ustedes vieron eso, lo vieron igual que yo Amigo, hay muchos cassettes Ah, acá hay uno, mirá Igual no entendemos porque está todo en inglés Para el próximo Otro bicho para el próximo capítulo Primero en Twitch en basarlo Qué bien Dice que es muy inteligente Más que todos los otros Ok O sea, básicamente para mí Ese es el bicho que viene Y según esto Es el bicho que más inteligencia tiene De todos los que estuvieron hasta ahora Fui el primero en terminarlo, ¿en serio? Gracias a todos por los Prime, guacho Muchas gracias Le mando un abrazo grande Perdón si no agradezco uno por uno Hola Te salvé Sí La maté Nos tenemos que ir Es verdad, chau Vamos, vamos Te abrió la puerta Ay, pero avísenme ¿Ustedes me avisaron de esto? Perdón, perdón Les pido disculpas ¿Qué está pasando? Ah, ok Uy What the fuck Se me bajó la presión de nuevo, chat ¿Me bugué? No Ay, me bugué Me bugué, me bugué, me bugué Me bugué Me bugué Que esté corto Me bugué, me bugué Me bugué, me bugué Me bugué Me bugué Tengo que seguir derecho El personaje se bugea Tengo que seguir derecho El personaje se bugea Tengo que seguir derecho El personaje se bugea Abro Voy derecho No me choco nada Me centro Y voy Bien Bien, bien, bien Pedazo Muy bien Excelente ¿Estamos cerca del final del juego? Ok El tren O sea, el tren El código Eh, bicho, 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 bicho No me acuerdo los nombres, chat Hay que aprendérselos De nuevo, de nuevo De nuevo Claro, toqué los cuatro Es Este, este, este Y este ¿Cómo no? Este, este Este y este El color Rojo, amarillo Me olvidé Pensé que era otro Otro coso ya directamente Y este era color Azul Ahí está Ah, me lo pasé Bien Y ahora El último que queda es Press Bottoms on the train In this Exact Ok, para ¿Qué es lo del 3? Porque no puedo cambiar Acá esto Ahora no puedo cambiarlo ¿Entendés? Tipo, los colores están bien El orden de las cosas Y el coso No me deja cambiarlos, boludo Tipo, lo único que me deja Es cambiar el color Y tocarlos Ah, mirá Acá cambia Este es el orden Este es el orden Este es el orden Este es el orden 1, 3, 2, 4 ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ay, es que ahora Tengo que cambiar el color Sí, ahora tengo que cambiar el color Ahora tengo que cambiar el color Amarillo Rojo Y el último es azul, ¿no? Sí 1, 3, 2, 4 1, 3, 2, 4 ¡Qué bien! Salimos Bien Salimos Bien, 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 bien Eh, no es fácil igual tampoco esto Es un mecanismo raro, boludo Aparte yo cuando tocaba No cambiaban, ¿vieron? Esto es el final del capítulo 2 Qué juegazo, amigo No, no sienten que Esto está como arrancando una onda Parecida al Five Nights at Freddy Que nunca lo jugué igual yo No tengo mucha idea Pero sienten que quieren ir por este lado De hacer bichos De hacer un juego de terror Tipo, va re por ese lado O sea, es re por ese lado A mí me divierte mucho más que el FNAF 100%, 100% me divierte más Porque nunca jugué al otro y lo No, no ¿Ustedes dicen que no voy a escapar? No me quiere No me va a dejar ir No me No me No me va a dejar ir Dice que me va a usar para todo lo que necesita Y que siente que siente que soy capaz de hacer todo lo que ella necesita No sé Como que me va a agarrar para ayudarla a escapar de acá O no sé ¿Qué hija de puta? La ayudé a escaparse todo el tiempo Amigo No, 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 no ¿Qué está pasando, flaco? ¿Qué está pasando? Amigo, ¿dónde estoy yendo? Déjenme salir No, no, la tengo ultra baja, amigo Pensé que me escapaba Amigo, ¿dónde mierda estaré yendo? ¿Qué? 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 ¿Pero qué hago? Stop train Estoy intentando, no me deja Uy, amigo, no Me voy a hacer mierda Me hago mierda, me hago mierda Me hago mierda, me hago mierda Me hago mierda Voy muy rápido, amigo Voy Qué desastre, amigo Qué desastre Me hice mierda Uy, qué buen juego Ay, amigo, este es un juegazo La reputa madre, amigo Clap, simplemente clap No, no hay nada que decir O sea, este es un juegazo Y va a ser un juegazo Porque sigue siendo un juegazo Eh, gracias a todos por verlo conmigo, boludo Igual yo sé que soy uno de los pocos que le buggeó Pero nada, igual que estén acá haciendo el avante Con toda la gente que está jugando Les re agradezco, luego Les mando un abrazo grande a todos Gracias por verme Y... Chau, YouTube Los quiero Espero les haya gustado el video Los amo Beso grande Gracias por ver Cuídense ¡Gracias por ver el video!